Saludos compañeros, hoy les hablaremos sobre los principios de la termodinámica aplicado al modelo celular. En el presente trabajo hablaremos sobre la bioenergética, la energía, los diferentes sistemas termodinámicos, así como las leyes de la termodinámica. El equipo está conformado por José Urias, Fría de la Cruz, Magaly Cázares, Sofía Joque Trejo, Candy Ramírez, Fernanda Rivas y Rayleigh Lugo. La bioenergética describe la forma en la que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía. Una célula viva es una estructura dinámica, crece, se mueve, sintetiza macromoléculas complejas y traslada selectivamente sustancias dentro y fuera de la célula o entre compartimientos. Toda esta actividad requiere energía. La bioenergética puede considerarse una parte especial de la ciencia general de las transformaciones energéticas denominada termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que describe los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico a un nivel macroscópico. Esta ciencia no estudia el comportamiento de cada partícula, sino que estudia el comportamiento global de todas las partículas. En la termodinámica física se estudian y clasifican las interacciones entre diversos sistemas que se caracterizan por propiedades. Estas propiedades se pueden combinar para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas, los procesos espontáneos y el intercambio de energía con su entorno. Todo sistema contiene una determinada cantidad de energía interna, que indicamos con el símbolo E. La energía interna de un sistema incluye todas las formas de energía que pueden intercambiarse mediante procesos físicos simples o reacciones químicas. Un ejemplo podría ser cómo los átomos y moléculas del sistema poseen una energía cinética de movimiento, energía de vibración y rotación. Además, toda la energía almacenada en los enlaces químicos existentes entre los átomos y la energía de las interacciones no covalentes entre las moléculas. Siguiendo con los conceptos relacionados a la energía, ahora tenemos a la entalpía. La entalpía es una variable termodinámica que se refiere al cambio en la cantidad de calor entre un sistema y su alrededor al momento en el que se efectúa una reacción química. Esto a una presión constante, o sea, en un proceso isobárico. Podemos explicar este concepto al observar la imagen en pantalla. Si tomamos al círculo como nuestro sistema y al exterior como sus alrededores, podemos comprender que el calor que entra y sale es entonces parte de la entalpía al ejercer un cambio en nuestro sistema. La entalpía es representada por la letra mayúscula H y es expresada matemáticamente con la fórmula H es igual a E más PV, donde H representa nuestra entalpía, E a la energía interna y PV a la presión y el volumen del sistema. Debemos mencionar que la entalpía no es una variable que podamos medir inmediatamente, más bien, solo podemos medirla una vez se tenga una variabilidad en el sistema. Es así que nuestra fórmula pasa a componerse de la siguiente manera. Delta H es igual a delta E más PV, donde nuestras variables van a representar lo mismo que en nuestra fórmula anterior, pero delta significará una variación en estas, como por ejemplo la entrada o la salida de energía, en el caso de nuestra energía interna, o un cambio en el volumen, en el caso del volumen del sistema. Al aplicar esta fórmula en los distintos sistemas termodinámicos y dependiendo de los resultados obtenidos, podemos clasificar a las reacciones en dos, exotérmicas y endotérmicas, siendo las reacciones exotérmicas aquellas que tengan un valor negativo o menor a cero, siendo estas las cuales expulsen calor al reaccionar, mientras las endotérmicas, las cuales tendrán valores positivos o mayores a cero, son aquellas que van a necesitar de energía para poder realizarse. Esto lo podemos representar muy fácil con la imagen, donde en el proceso exotérmico tenemos la salida del calor, o sea que esta tendrá un valor negativo o menor a cero, mientras que en la imagen de al lado, en el proceso endotérmico, necesitaremos de la entrada de calor o de energía para que este pueda efectuarse. La entropía, así como la entalpía, es una variable termodinámica que nos expresa la tendencia de un sistema a la aleatoriedad de sus componentes, como consecuencia de una aplicación de energía, o dicho en otras palabras, es el desorden de un sistema. Esta variable será representada por medio de la letra mayúscula S. Esta variable nos permite calcular la parte de la energía de nuestro sistema, la cual ya no puede ser utilizada para poder producir algún trabajo, y la irreversibilidad de los cambios en los sistemas termodinámicos. Ya que si se llega a un proceso reversible, esto significaría que la entropía de nuestro sistema es igual a cero, lo que significaría el cero absoluto, lo que en sí concluiría con que nuestro estado no puede regresar a su estado inicial, por lo cual ha llegado a su fin. Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Urias Meléndrez, y yo les hablaré sobre los sistemas termodinámicos. Al hablar de la bioquímica y su aplicación en el modelo celular, es de vital importancia mencionar lo que es un sistema termodinámico y su clasificación según su grado de aislamiento. ¿Qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es la parte del universo que es elegida para su estudio. Debe tener límites definidos, pero por lo demás hay pocas restricciones. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema, a pesar de tener sus límites, es capaz de intercambiar energía o materia según el tipo de sistema al que pertenezca. Como podemos observar en la imagen, tenemos al sistema con sus límites, alrededor de él se encuentra el entorno y ambos dan como suma total lo que es el propio universo. Según su clasificación por grado de aislamiento, contamos con tres tipos de sistemas. Sistema aislado, sistema cerrado y sistema abierto. Primero tenemos al sistema aislado. Un sistema aislado es aquel sistema incapaz de intercambiar materia o energía. Como ejemplo de esto tenemos a un termo o al propio universo. Como segundo tipo tenemos al sistema cerrado, que es aquel sistema incapaz de intercambiar materia, pero sí puede intercambiar energía. Como tenemos ahí una imagen, un ejemplo de esto son las ollas a presión. Y por último tenemos lo que es un sistema abierto. Un sistema termodinámico abierto es aquel que puede intercambiar materia o energía. Y un ejemplo de ello pues somos nosotros los seres humanos, que gracias a ese intercambio de materia y energía que tenemos a diario es que podemos sobrevivir. Continuaremos hablando de las leyes de la termodinámica. Pero, ¿qué son las leyes de la termodinámica? Bueno, básicamente estos son principios que describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales, como lo son la temperatura, la energía y la entropía, las cuales caracterizan a los sistemas termodinámicos. Iniciaremos hablando de la ley cero, o el principio del equilibrio térmico, el cual establece que cuando dos cuerpos estén en equilibrio térmico con un tercero, estos van a estar a su vez en equilibrio térmico entre sí. Básicamente esto lo podemos explicar en la siguiente imagen, en donde vemos que si un objeto térmico A está en equilibrio con B y el objeto B está en equilibrio con C, entonces A y C también estarán en equilibrio entre sí. A pesar de que A y C no estén en contacto directo, se encontrarán en equilibrio gracias a B. Un ejemplo de esta ley para el modelo celular es la miostasis. De hecho término se utiliza para referirnos al conjunto de órganos y al equilibrio y estabilidad que deben mantenerse entre estos y las funciones que desempeñan ante los cambios que se producen en el medio interno que rodea a las células. Por ejemplo, como el líquido extracelular no está siempre igual, es decir, que está en un continuo intercambio con los demás líquidos del cuerpo, el organismo siempre estará tratando de que las condiciones de temperatura, de pH y concentración de sales vuelvan a un rango de valores dentro de la normalidad. Dado lo anterior, podemos plantear que el medio interno en el que se encuentran las células buscará estar en equilibrio dinámico a pesar de las variaciones o soluciones con las que esté en contacto, ya que debido a esto ocurrirá el buen funcionamiento de las células. La ley 1, o principio de la conservación de la energía, es la primera ley de la ternodinámica y esta nos habla de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En la imagen podemos ver diferentes cambios de energía, como en la fogata, que tenemos energía térmica y esta pasa a energía química. En el árbol, donde tenemos energía potencial o energía estática, y esta cambia una energía cinética cuando la manzana cae del árbol. En forma de ecuación, tenemos que este principio está dado por la energía interna o el cambio de energía interna es igual al calor y trabajo realizado en este sistema. Recordemos, como ya vimos los sistemas, el trabajo y el calor van a influir en lo que es el cambio de la energía interna, la energía del sistema. Entonces, en un ejemplo un poco más cotidiano, podemos ver la mantequilla, que en este caso va a ser nuestro sistema. Si le aplicamos calor y un trabajo mecánico, vamos a tener que esta va a cambiar de energía interna, conforme lo vemos. Aplicado en el cuerpo humano, podemos verlo en el metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones bioquímicas. Como sabemos, el ser humano es un sistema abierto, por lo que nosotros intercambiamos energía y materia con el medio. Por lo que nosotros ingerimos comida y la convertimos en energía. Por ello, podemos ejemplificar que la energía se transforme. Bueno, yo les voy a explicar sobre la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos va a expresar que no existe ningún ciclo en el que se extraiga calor de un foco a temperatura constante y se convierte completamente en trabajo. Esta verdad universal menciona que la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar hacia un valor máximo. La entropía de un sistema de este tipo no se reducirá. Esto refleja simplemente nuestra concepción de sentido común, de que cuando se dejan solas las cosas, no se colocan de una forma más ordenada. La ley surge de observaciones empíricas del aumento en el desorden y la conclusión de que los procesos tienen una dirección. Se manifiesta como ineficiencias, pérdidas y flujos de desechos durante la conversión de energía, tales como el desecho de calor, combustible perdido o la operación subóptima de los sistemas. En general, la segunda ley de la termodinámica trata sobre la direccionalidad de los procesos, es decir, de menor a mayor entropía. Bueno, para esta segunda ley de la termodinámica vamos a tener tres ejemplos que nos ayuden a consolidar un poco más el concepto y dejarlo más claro. Bueno, nuestro primer ejemplo va a consistir que en la combustión de los alimentos que tienen lugar en el interior de la célula, se aprovecha el calor generado en dicha combustión gracias a las diferentes rutas metabólicas, es decir, que a partir de la generación de desorden en el entorno celular, los seres vivos son capaces de acoplarlo a reacciones que generen orden, como la síntesis de polisacáridos, lípidos y proteínas a partir de sus respectivos monómeros. Como tercer y último ejemplo vamos a tener la explicación de por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Bueno, en el caso de la imagen que tenemos del café, podemos observar que ésta se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente, que se encuentra a una temperatura menor. Lo que quiere decir que de forma espontánea en la naturaleza la energía fluye o se transfiere desde el estado de mayor energía al de menor energía, como fue mencionado anteriormente. La tercera ley de la termodinámica nos anuncia que no es posible llegar al cero absoluto de temperatura en un sistema mediante una serie finita de procesos. Esto nos lleva a comprender en el modelo celular que la vida es un proceso irreversible, en donde el organismo que llega al equilibrio absoluto está muerto. Por lo que, una vez estudiadas las leyes de la termodinámica, podemos concluir que la energía interna de un sistema solo puede modificarse mediante el intercambio de calor o trabajo con el entorno, llegando hacia un equilibrio termodinámico activo con el sistema que nos encontramos, que sería el universo. Nos lleva también a comprender algunos procesos termorreguladores, procesos enzimáticos o simplemente aquellos mecanismos homeostáticos en donde el ser humano, desde su modelo celular, busca encontrar un equilibrio para su supervivencia mediante el intercambio de energía e intercambio de temperatura o bien la excreción de algunos productos de desecho, considerado pues como un sistema termodinámico abierto y no un sistema termodinámico aislado, por lo que el ser absoluto sería una situación hipotética que nos llevaría a la muerte. Las células son sistemas termodinámicos que a pesar de poseer medidas micrométricas, desempeñan un sinfín de funciones en el organismo de los seres vivos. Básicamente, los mecanismos con los cuales las células regulan su medio interno y por ende el organismo se encuentran relacionados con la termodinámica, por ende el conocimiento sobre esta rama de la ciencia resulta importante para lograr una elevada comprensión de la misma. La prominente relación de las células con la termodinámica se puede ver ejemplificada debido a que ambas se relacionan con el movimiento de la energía y el calor. Gracias por ver el video.